Todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, Sagrado Corazón de Jesús, Divino Rostro, Virgen de Guadalupe. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Guadalupana bajo Altepeyá. En el segundo misterio gozoso meditamos en la visita de la Santísima Virgen a su prima Isabel. Todos, Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro, 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 Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del Santísimo Rosario, Sagrado Corazón de Jesús, Divino Rostro, Virgen María de Guadalupe. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano. Ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. En el tercer misterio, ososo meditamos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza. En el cuarto misterio. Gozoso, meditamos en la presentación y consagración del niño Jesús al templo, todos. Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, nos intercorriendo. A veces, Señor, me comento, a mi tierra, con el Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina del Santísimo Rosario, Sagrado Corazón de Jesús, divino rostro, Virgen María de Guadalupe. Amén. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, Sois la esperanza del pecador, sois la esperanza del pecador. Vamos a continuar con el quinto misterio y la letanía hasta llegar a la casa donde vamos a celebrar la Santa Misa. Amén. 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 Gracias. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Oh, soberano santuario, sagrado del Verbo Eterno. Emperatriz poderosa de los mortales, Canzuelo. Ofrecemos el siguiente Padre Nuestro por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad. Virgen Purísima y Castísima, Virgen coincidida sin la mancha del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, aquí amamos los desterrados hijos de Eva. Señor Abogado Nuestra, vuelva a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de Nuestra Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, oyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre de la Tierra. Dios Hijo y Redentor del Mundo. Santísima, Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad que eres un solo Dios. Santa María. Santa Madre de Dios. Dios Tanto. Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Paso Espiritual de Elección, Paso Precioso de la Gracia, Paso de Verdadera Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de todos los Santos, Reina coincidida sin la mancha del pecado original, Reina llevada al cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de las Familias, Reina de la Paz, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecen las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de la sanidad. Oh Dios, cuyo inegénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos a los que rezamos los misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dulce Madre, no te alejes, dulce Madre, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, tú que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viva Santa María de Guadalupe. Viva. Viva Santa María de Guadalupe. Viva. Viva Santa María de Guadalupe. Viva. Un aplauso, por favor. Gracias. Viva Santa María de Guadalupe. Viva Santa María de Guadalupe. Viva Santa María de Guadalupe. Buenas noches. 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 a los que más necesiten de ella, de su cariño, de su amor. Pedimos por la familia que toma hoy este día, la familia Chavarría Sánchez, por la salud de Enrique Chavarría, Chavarría, de Jesús García Zamora, de Dolores Montes Arceo, de todos los enfermos, de todos los migrantes que van de camino, como esos que han quedado heridos allá en esta parte de Chiapas. Pedimos por el eterno descanso de Jotaterinidad Sánchez López, Olivia Zamora Ochoa, Adalberto Zamora Ochoa, Rafael Zamora Ochoa, José Luis López Buenroso, y también por estos peregrinos más de 50 que murieron el día de hoy. Que el Señor les reciba en su reino. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso leo a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor, Dios rico en misericordia, sea fiade de todos nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, piedad de nosotros, Señor de piedad, piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad, piedad de nosotros, Señor de piedad, piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad, piedad de nosotros, Señor de piedad, piedad de nosotros, Proclamemos la gloria de Dios. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres paz. Te adoramos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres más Tú solo eres santo, solo tu Señor Solo tu altísimo Jesucristo Con el santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén, Amén, Amén Oremos Dios Padre de misericordia Que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de nuestra patria Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios Del libro del profeta Isaías En aquellos tiempos el Señor le habló a Acaz Diciendo Pide al Señor tu Dios una señal de abajo En lo profundo, de arriba, en lo alto Contestó Acaz No la pediré, no tentaré al Señor Entonces dijo Isaías Oye pues, casa de David No satisfechos con cansar a los hombres ¿Quieres cansar también a Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso Una señal Que aquí, que la Virgen considera Y dará a luz a un hijo Y le pondrá el nombre de Emanuel Que quiere decir, que os con nosotros Palabra de Dios Y alabamos el Señor Que te alaben Señor Todos los sueños Ten piedad en nosotros y bendícenos Vuelve el Señor tus ojos a nosotros Que conozcan la tierra tu bondad Y los pueblos tu obra salvadora Que te alaben Señor Todos los pueblos Las naciones con júbilo te canten Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad tú juzgas a los pueblos Y riges en la tierra a las naciones Que te alaben Señor Todos los pueblos Que te alaben Señor todos los pueblos Que los pueblos te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor el mundo entero Que te alaben Señor todos los pueblos De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos míos Alegrense siempre en el Señor Se lo repito Alegrense Que la benevolencia de ustedes Sea conocida por todos El Señor está cerca No se inquieten por nada Más bien Presente en toda ocasión Sus peticiones a Dios En la oración y la súplica Llenos de gratitud Y que la paz de Dios Que sobrepasa toda la inteligencia Custodie sus corazones Y sus pensamientos en Cristo Jesús Palabra de Dios Que alabamos Señor Aleluya 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 Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo De Dios mi salvador Aleluya 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 casa de sacarías saludó a isabel en cuanto esta oyó el saludo de maría la criatura saltó en su seno entonces isabel quedó llena del espíritu santo y levantando la voz exclamó bendita fue entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre quien soy yo para que la madre de mi señor venga a verme apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi seno dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del señor entonces dijo maría mi alma glorifica al señor y mi espíritu se llena de júbilo en dios mi salvador porque puso sus ojos en la unidad de su esclava palabra del señor gloria de mi amor adiós aleluya 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 Sienten su momento, por favor. Celebramos a la Santísima Virgen de Guadalupe, es la Virgen María, la Madre de Dios, es la mujer elegida por Dios para venir Dios a hacerse hombre. Entre nosotros. Se dice que cuando llevaron los españoles a estas tierras, habían pasado unos 20 años, cuando ya 10 millones de nativos habían aceptado la fe. La fe en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Si hacemos las cuentas, es más o menos medio millón de personas cada año que aceptaban la fe que traían los evangelizadores de Europa. Los nativos en estas tierras del centro de México eran, según mi juicio, en extremo religiosos. Tenían muchos dioses, pero mucha gente era capaz de ofrendar su vida a los dioses. Y había los otros que ayudaban o tomaban prisioneros para sacrificarle a los dioses, a muchos hombres y mujeres, que eran el alimento de sus dioses, su sangre, su honor, su inmolación. Pero ellos, nativos de estas tierras, cambiaron pronto y entendieron las frases que repetían los evangelizadores. Ya no hay necesidades, ya no hay necesidades, ya no hay necesidad de más sacrificios humanos. Ya hay alguien que murió por todos. Cristo Jesús es a Él a quien les traemos aquí. Es a Él a quien les anunciamos. El que murió en la cruz por todos. Y ya no hay necesidad de más sacrificios humanos. Y esto caló hondo en el corazón de nuestros hermanos. Y la Virgen María de Guadalupe, que viene a aparecerse en el año 1531, fue llena de luz este continente. Se hace, se hace, se hace, mariano, se hace, guadalupano. Creen las palabras de la Virgen María. Yo soy la madre del verdadero Dios. Quiero que se me construya aquí un templo para derramar las gracias que Dios les va a dar. Y la Virgen María de Guadalupe ha cumplido esa palabra. Se dice que desde los inicios hasta la fecha, se realizan muchos milagros. Muchas conversiones provocadas por la Santísima Virgen de Guadalupe. En el año 2002, proclamó a la Virgen de Guadalupe, con carácter litúrgico, como emperatriz de América. Donde todos los americanos podamos celebrarla. Y es que no hay imagen como la Virgen María de Guadalupe, que atraiga tantos hombres y mujeres de todos los lugares. La Basílica de la Virgen de Guadalupe ocupa el lugar número uno en la visita de hombres y mujeres que van y oran ante ella, que le piden, que le agradecen, que la alaban, que la exaltan, que le rinden homenajes de madre. Yo quisiera invitarlos el día de hoy a esto, a unirnos a toda la gente, niños, jóvenes, mayores, a todos, a todos, que veneran a la Santísima Virgen de Guadalupe. Nuestro homenaje, nuestra gratitud, nuestra oración, nuestra compañía, estar con ella. Hermanos, yo creo que será el mejor regalo que podemos hacerle a la Santísima Virgen, estar con ella, pedirle a ella, pedirle a ella, decirle que es nuestra madre, que la amamos, que la bendecimos, que queremos que continúe aceptándonos como hijos adoptivos suyos. Es hermoso ver, en toda la República Mexicana, en todos los pueblos, cómo se celebra a la Santísima Virgen de Guadalupe. Y yo los invito para que la cederemos, que nadie se quede indiferente y diga, es que a mí no me invitaron, es que no me di cuenta, es que no me dijeron. Un hijo o una hija agradecidos, no necesitan que le hagan invitaciones. Si reconoce todo lo que la Madre del Cielo nos ha dado, si reconoce todo lo que Dios nos ha dado, uno va. Y si se fijaron en el Evangelio, la Virgen María va a visitar a su prima Isabel. Y yo pienso que su prima Isabel no le dijo, oye prima, quiero que vengas a ayudarme, ahora que va a nacer mi hijo, Juan Bautista. No, ella se ofreció. Dice, recorrió varios kilómetros para llegar a donde está su prima anciana, que va a tener un hijo. Y Dios manifiesta su amor, su poder en esa anciana, dándole un hijo en su vejez, Juan Bautista. Y así se manifestará también Dios en María, haciendo que nazca en ella, Virgen, un hijo. Ese es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Él es el Salvador, Él es el Mesías. Pues cómo no, cómo no amar, cómo no agradecer a la Santísima Virgen María, a quien invocamos hoy, 12 de diciembre, como Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe, la Madre del Verdadero Dios, aquella que nos dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Qué más le podemos pedir? Hermano, recen el Santo Rosario, desganen las cuentas. Y como decía el Papa San Juan Pablo II, ella es la Madre, ella es modelo, ella es maestra. Queremos conocer a Dios, a Cristo, pidamos de su corazón. Queremos tocar a Cristo, a Dios, pidamos de sus manos. Queremos pensar, tener los sentimientos de Dios, pidamos de su mente, su espíritu. que como ella ha amado a Dios, lo podamos hacer todos y cada uno de nosotros. se ponen todos de pie. Levantando nuestro brazo decimos y creemos, hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, Dios, hecho hombre, nacido de la Virgen María, que vivió entre nosotros los hombres, murió, resucitó, subió al cielo y ahora reina eternamente? Sí, creemos. ¿Creen que Él con el Padre nos enviaron al Espíritu que guía, santifica hoy a la iglesia? Sí, creemos. ¿Creen que después de esta vida hay una vida eterna en el Señor? Sí, creemos. Esta es nuestra fe. Es la fe que recibimos el día de nuestro bautismo y que ratificamos en estas fiestas en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe. Si alguien puede, invitamos a algunos de ustedes, ahí en sus hojas está la plegaria universal. Algunos de ustedes, que haga una de las peticiones que están ahí en sus hojas. presentemos nuestras súplicas confiadas al Padre Santo que nos ha dado a su Hijo por medio de María y a cada petición digamos todos ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! y por los países que reconocen la campanita de Guadalupe para que digas y de su templo de Dios. ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Por los gobernantes de la Amazonas para que la manera de Santa María de Guadalupe lleven a sus pueblos la buena noticia de progreso compartido por ellos. ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Por la familia Chavarría Sánchez que toma este día que el Señor les llene de bendiciones por sus intenciones y necesidades ¡Ven, Señor Jesús! Dios nuestro que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente las fiestas del nacimiento de tu Hijo concedenos a alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrando siempre con solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría por Jesucristo nuestro Señor ¡Amén! Siéntense vamos a presentar nuestros dones ¡Al Señor! Nos ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegría el trabajo y nuestro amor ¡Amén! 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 las penas y la alegría, el trabajo y su respeto. Sigan orando, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sigan orando, hermanos, para que ese sacrificio nos dé fuerza para cumplir sus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en tu inmensa bondad has querido que tu madre, que la madre de tu hijo, bajo el título de Guadalupe, fue la especial madre nuestra, repugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor. Nos brindó compasión, auxilio y defensa. Y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros y a proclamar el evangelio de tu hijo para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo en el cielo, santo es el Señor, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor Santo, santo en el cielo, santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la evolución de tu espíritu De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, en Dios mío, creo en ti Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, creo en ti Hermanos, este es el cuerpo y la sangre del Señor Sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Javier Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Te pedimos por J. Trinidad Sánchez López Olivia Zamora Ochoa Adalberto Zamora Ochoa Rafael Zamora Ochoa José Luis López Buenrostro Por todos nuestros familiares, amigos, bienhechores, difuntos Por todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y ten misericordia de todos y de cada uno de nosotros Te pedimos por la familia Chavarría Sánchez Que toma este día Con todos los que seguimos esta bendita imagen de la Virgen de Guadalupe Que jamás perdamos el camino que nos lleva a su Señor A nuestro Señor Te pedimos por nuestras intenciones y necesidades Por la salud de Enrique Chavarría Jesús García Zamora Dolores Montes Arceo Y terminada nuestra peregrinación por este mundo Concédenos la gracia de unidos a la Virgen María, Madre de Dios A su Esposo San José A los Apóstoles Y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Paz en tu voluntad en la tierra como el cielo Damos solos los mal de cada día Perdona nuestras ofensas Con él y nosotros perdonamos a Dios en el ofenio No nos debemos dar tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que hoy dados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos en la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos a todos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Hermanos que la paz del Señor sea siempre con ustedes Ni con su espíritu Por los siglos de los siglos de los siglos Con el derecho de Dios En ti nace el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Ven piedad de nosotros Cuidado creemos el止imos Que quizás es pecado el dunno Cuidado tu hijo Magdó'os la paz La nuestra paz La nuestra paz San de los siglos de la familia Amén. 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 En el cielo de hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va a ser de bella. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va a ser de bella. La Guadalupana, la Guadalupana va a ser de bella. La Guadalupana, la Guadalupana va a ser de bella. En este sacramento nos ayuda el Señor por intercesión de Santa María de Guadalupe a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invitamos a seguirse cuidando. El cubrebocas nos salva, la vacuna nos salva. El cubrebocas nos salva, la vacuna nos salva, la vacuna nos salva, la vacuna nos salva. Los cuidados, entonces, los invitamos a cuidarse. Que celebremos todos a nuestra Madre del Cierro, la Virgen de Guadalupe. En vez de a este muchacho que está aquí a mi derecha, es un seminarista que viene a hacer la colecta ahora para diciembre. De modo que el próximo domingo nos invitamos a traer sus donativos para el seminario y a orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. El Señor está con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre con ustedes. Pueden ir en paz a anunciar el Evangelio del Señor. ¡Gracias! 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 Gracias.